Yo creo que a raíz de todo esto el desempleo es el que afecta más en Guatemala y esto nos trae a que las personas, ¿verdad? Una madre, un padre no va a dejar morir de ambas sus hijos, si necesita. Yo no tengo empleo, yo llevo ahorita seis meses desempleada. No tengo empleo y realmente buscar en la ciudad es más difícil porque hay gente mucho más avanzada que nosotros, que somos el área rural. Realmente somos muy pocos de mi población los que vamos a la universidad. Queda a cuatro horas la universidad donde vivo, de San Antonio de Navarro. Queda muy lejos a cuatro horas de bus y realmente es muy difícil. Salgo a las cuatro de la mañana, llego a las ocho en el primer bus y las clases inician a las siete de la mañana. ¿Me pierdo una clase? Sí, está un poquito difícil. También se creen algunas cifras de que en todo el mundo somos tres mujeres, tres de diez mujeres maltratadas a cada hora, cada hora, se imaginen. En los dos últimos meses en Guatemala se han reforzado doscientos casos de mujeres indígenas violadas y asesinadas en los últimos dos meses. Estamos hablando de septiembre y octubre. En el dos mil seis se presentaron ochocientas cincuenta denuncias de violaciones, ciento treinta se llevaron a un juicio y solo cuarenta de ellas fueron sentenciadas. Entonces la policía no actúa bien. También, estas cifras las dejamos contraídas de la Policía Nacional Civil, que se obtienen también doscientas denuncias de salto a diario. De enero a octubre, tengo una cifra acá que es de cuarenta y cinco secuestros de enero a octubre. Porque es muy poco a comparación de lo que realmente se ha cometido. En San Pedro y en Copapa fuimos más de diez personas secuestradas en el mes de mayo y junio. Fuimos más de diez. De todos los secuestrados, yo fui la única persona que denunció un secuestro, que le ha dado un seguimiento, pero obviamente la justicia no es justicia. Los que deben hacer justicia no la hacen. He ido a la policía, al Ministerio Público, al DIC, a Derechos Humanos, y mi caso no está resuelto. Ni una justicia, nada de investigaciones, realmente ya no se puede confiar. Yo voy a la policía, voy al DIC, y los del DIC me dicen, no vaya a la policía. Ellos también están implicados. Voy al Ministerio Público, no vaya con el DIC, porque ellos también se implican. Entonces, realmente es una confusión, no hay en quién confiar, ya no sé. Y ese es el tema que tiene la gente. No denuncia, porque si denuncia, el agresor se entera y por venganza va a matar a la familia y por último mata a la persona agredida. También tenemos unas cifras de la prensa del día viernes, como te malo, en donde están las cifras de muertes violentas. 372 mujeres muertes de enero a octubre, 3153 hombres muertos de enero a octubre también, de 2 niñas, 57 niños, que fueron muertos de enero a octubre. En total, en total son 3,614 muertos de enero a octubre, muertas violentas. Entonces, está malo. El 2 de mayo, el 2 de mayo se aprobó la ley contra el homicidio, contra el femicidio y otras formas de violencia contra mujeres. El 2 de mayo, el decreto 22 de 2008, que se aprobó por el Congreso en Guatemala. Aquí ahorita, la Fundación Sobrevivientes, que es la fundación donde yo recibo terapias psicológicas, biogranza, terapia de grupo. Ellos están ahorita promoviendo la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. Ahorita se está promoviendo esto, esperemos que el Congreso lo pueda aprobar. Es muy bonito, habla sobre todos los derechos que debe tener la mujer, aún así siendo de, brindando el servicio sexual, deben de tener derechos, porque tampoco, sea de esa forma como un empleo, verdad, una forma de ingresos. Yo ya no podía seguir, porque realmente uno cae en una detención fuerte, y entonces yo fui a poner la denuncia, fui al Ministerio Público, y después de eso, nos andaban siguiendo, y sin darnos cuenta, en unos cuantos minutos, fui secuestrada, por cuatro días. Con un rescate de 85 mil, ¿qué sabes? Realmente en Guatemala no tenemos acceso a eso, pero realmente son situaciones que, como yo, pues, lo han sufrido muchas mujeres, muchos hombres, no lo han mostrado mujeres, la vida es hierna, ya no mira si somos personas adultas, niños, mujeres, hombres, ricos, pobres, ya creen que ya se ve eso. Pues me ha costado mucho superar esta situación, he tenido asistencia psicológica de diferentes psicólogos, dos intentos de suicidio, y realmente también fui atendida por dos psicólogos del Hospital Rosberg de Guatemala, del Hospital Nacional, y por último llegué a Fundación Sobrevivientes, que ahí nos han tenido muy bien, buena atención psicológica, jurídica, pues realmente me ha costado, pero he sobrevivido, y aunque ya todo esto, no hay que renunciar a un trabajo, perdón, realmente pues tener una hija que me espera de casa todos los días, esperando a verme, feliz, por ella he sobrevivido, por ella. He tenido varios intentos de suicidio, y cuando ya se ha puesto de suicidarme, pues siento a ella, ¿qué va a hacer de ella? ¿Y cómo explicarle en un futuro que su mamá ha sido violada? Que su mamá fue secuestrada? Y con unas formas de tortura, le quedan cicatrices en los brazos, en las piernas, como una forma de tortura, con navajas, secuestrada, sin comer cuatro días, con un poco de agua, siempre dormida, y golpeada, fuertemente. pero quizás sea un ejemplo para todas aquellas mujeres que han sufrido, que hemos sufrido la violencia, y ayudar a frenarlo. Yo creo que aparte de que tal vez, no sé cómo va a tomar lo mismo cuando sea grande, el saber la historia de una madre que sí ha sufrido mucho, pero también, la reacción que ella tenga cuando diga, mi mamá, pero aparte de todo lo que sufrió, pues, es una mujer primaria. Ha seguido adelante, estudiando, y aunque siempre tenga barreras, pues sobrepasar las barreras no importa cómo, somos mujeres, somos indígenas, hemos sido discriminadas, pero lo has hecho para llegar algún día. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues, alguien tiene que iniciar. Y aquí estoy yo, iniciando, y espero que realmente las mujeres indígenas ya no seamos discriminadas. Y orgullosamente digo, soy indígena, maya de Cuchiquián, y vengo con mi corte, con mi traje de batomar. Gracias.